Siempre con la sana intención de motivarte y acompañarte en cada uno de tus logros, en cada una de tus metas, en cada una de tus decisiones y sobre todo que sepas que en este mundo estás acompañado de gente que también tiene tus mismas aspiraciones, tus mismos retos y que desea ser feliz, desea ser un triunfador. Entonces, porque te lo mereces, vamos a iniciar el día con todo. Un abrazote otra vez y otro abrazote otra vez y ¡Ánimo campeones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!